Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra del Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. Este video, antes de continuar este video no voy a dar la equipa porque el que lo está subiendo soy yo, que soy el paciente y no la persona que me está dando el servicio. Quería hacer este video porque mi amigo Aleja Sanción me va a dar una sugerencia. ¿Cuáles son la primera? ¿La primera? Pues la primera sugerencia es, esto es para todos los pacientes que tengan úlceras como yo, que para una buena recuperación pues entonces necesitamos que tu pierna evite tocar el suelo. ¿Por qué? Porque entonces ya te estamos combatiendo con los antibióticos, las bacterias y entonces lo que podemos pasar es que cuando termine los antibióticos al estar pisando en el piso que hay un montón de bacterias. Pero una cosa, puse chancleta o algo. Se recomienda que no, pero lo recomendable es que utilices muleta y no toques el piso. ¿Por qué no puedes tocar el piso? Porque entonces te expones a la herida, ¿verdad? A que se infeste nuevamente. Y entonces vamos a virar para atrás. Te voy a tener que aprender a hacer las muletas que tengo ahí. Todo el tiempo, este, por experiencia, otros dos pacientes al estar pisando han estado uno o dos meses sin bacterias y de momento tienen otra bacteria. Y cuando el médico pregunta y entre el enfermero descubrimos que es que pues lamentablemente el paciente pisa mucho, ¿verdad? Toca el piso y de ahí es que viene la bacteria. Y lo otro es mantener la pierna bastante elevada para que la hinchazón puede ser un poquito todavía hinchado para que te baje. Ok. Si te mantienes eso estricto. Pero me mencionaste que esta úlcera de este lado ha cerrado bastante. Sí, ha cerrado un montón. Ha tenido una buena recuperación. Estaba todo abierto, ¿verdad? Eso es cierto. Ha cerrado fácil dos pulgadas alrededor. Dos pulgadas es mucho. Sí. Y es bastante. La de arriba como es nueva. Fue nueva, sí. O sea, todavía, todavía hay que esperar a ver cómo cierra. Entonces al ponerle el alginato de calcio, pues entonces provocamos que tengas una mejor recuperación y acelerando el proceso. Pero si vas de la mano, ¿verdad? Con cel estricto, pues entonces en cuestión de unos meses, porque en realidad esto no es una herida que se va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Pero en realidad de unos meses, a veces la herida en dos o tres días uno destapa y ya ha cerrado un montón, como puede tardar dos o tres días, dependiendo del cuerpo, ¿verdad? Y la alimentación también, el cuidado. Sí, porque, o sea, entiendo yo, que este tipo de heridas tardan en cejar por lo profundas que son, y quizás por la naturaleza de que son úlceras, de que había adentro acceso y cosas así, ahora mismo en ese pie, a mí me amputaron un par de huesos, aparte del dedo bordo. Y en esta última hospitalización, pues tienen acceso por arriba, que según me dice el infectólogo, son unas bacterias que yo no tenía. ¿Sí ves? Entonces ahí venimos, mira, no se sabe, ¿verdad? Las cosas son raras, pero si posiblemente tú analizas, mientras estuviste con la herida y honestamente tú mismo puedes admitir o decir que varias veces pisabas en el suelo, pues entonces ya tenemos, ¿verdad? Una dirección de que posiblemente, por eso fue que cogiste la bacteria nueva, porque lo estamos diciendo bacteria nueva, posiblemente la cogiste del suelo, hay que ver qué tipo de bacteria, el nombre de la bacteria y ahí hasta podemos probar. El problema es los nombres, que son bien difíciles de decir, porque son el latino. Sí. De hecho me dijeron los nombres y yo me enredé más que el de Montre, porque están las bacterias fecales, que eso es normal que aparezca. Eso es E. coli, el E. coli. El E. coli. Pero en esta ocasión no tuve E. coli. Sí, no, porque eso es fecales. Pero hay muchas bacterias en el suelo, para que una bacteria no entre una herida, tiene que haber aproximadamente mil gasas. Para que no entre una herida. Es cierto, es cierto. Eso es bien cierto. Pero tendré que aprender a darle muleta. Sí, y yo sé que es incómodo, pero si queremos tener una buena recuperación y no virar para atrás, pues, ¿verdad? Tenemos una recuperación bastante exitosa. No, pero yo le digo a las personas que tengan condiciones como esta, como dije en un video anterior, una enfermedad no es motivo de vergüenza. Jamás. Una enfermedad no es motivo de fracaso, de sentirte fracasado. Una enfermedad es una enfermedad y la enfermedad te enseña a apreciar las cositas lindas que tú quieres. Las personas que están cerca de ti, las personas que te sirven, como en el caso de Asensio, que va a ser mi enfermero. Digo, fue mi enfermero y todavía sigue siendo mi enfermero. Que me da unos servicios de antibióticos, como los que están allá arriba, o de curación de heridas como esta. Y soporte moral, porque el enfermero también, o las enfermeras general, tienen que dar soporte moral. Pero yo les digo a ustedes, gente buena, no importa la enfermedad que usted tenga, o si le amputaron un dedo, o le amputaron un pie, le amputaron un brazo, o las mujeres que tienen cáncer de los senos que se los estirpan. El hecho de que te falte una parte en el cuerpo no te hace menos personas. No dejas jamás de ser tú. Por eso es que cualquier enfermedad afrontará con valor y con buen humor. Y desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes y a Mr. Asensio, que me está curando. A todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso. Padre y Espíritu Santo, descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.